¡Largaron el premio Tini! Muy junta a la competidora, trata de hacer la delantera por el lado interno de la pista del 2, por fuera el 4, abierta el 7, vamos atrás el 3, el 5, el 1, el 8, cierra la marcha el 6. Descontados los primeros metros, 2, 4, 4, 2, no se saca ventajas, ahora el 4 le saca el pescueso a la número 2, en la tercera ubicación queda el 7, está precedente por cuerpo y medio al 3, a dos cuerpos y medio al 5, a cuatro largos quedan el 8, el 1 y el 6 que sigue cerrando la marcha, van a enfrentar los mil metros invariantes. El 4 al frente con dos cuerpos y medio de ventajas sobre el 2, está precedente por cuerpo y medio al 7, a dos cuerpos lo hace el 3, a la cabeza el 5, a dos cuerpos y medio al 8, al pescueso el 6, a dos cuerpos el 1 que ahora cierra la marcha, van a dejar atrás los 800 y el 4 mantiene cuerpo de ventaja sobre el 2 que sale a buscarla, quedando en la tercera ubicación el 7, a dos largos y medio lo hace el 5, por dentro el 3, más atrás quedan el 8 y el 6, sigue cerrando la marcha el 1, mitad de codos se acorta la distancia, el 4 pequeña, ventaja sobre el 2 que vuelve a la carga que emparezca la puntera, a dos cuerpos y medio lo hace la número 7, gana terreno del fondo el 5, más atrás el 3, el 8, el 1 y el 6, pisaron las competidoras, la recta final, 400 metros para el disco, el 2 escapa y estirando varios cuerpos de ventaja sobre el 4 y el 5, a varios cuerpos quedan el 7, el 3, el 8 y el 6, descuenta los últimos 250 metros para el disco, el 2 mantiene ventaja sobre el 5, el 4 atropella, van abiertas, 3 y 8 paridadas, 120 metros finales, la número 2 se acorre con el triunfo asegurado, conducida por Jorjito Peralta, el 2 se torna inalcanzable, con ventaja en el 5, más atrás el 8 y el 3 y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.